Met Gala 2023 alfombra roja y todo lo que debes de saber del evento de moda fuera del glamour de los invitados a mi opinión me parece que el evento estuvo plagado de shows improvisados y momentos algo ridículos por parte de algunos de los invitados y presentadores, pero que más se puede pedir del típico humor americano fuera de esos momentos para mi innecesarios e incómodos el evento fue un éxito este año que a su vez sirve para recaudar fondos para el Museo Metropolitano. de arte de Nueva York, rindió homenaje al icónico y controversial diseñador de moda y director creativo de Chanel Karl Lagerfeld, fallecido en febrero de 2019 entre los invitados pudimos ver a Penélope Cruz la talentosa actriz española nos ha impactado en su llegada a la Met Gala 2023 con un precioso estilo de novia que se complementa a la perfección con su beauty look Dua Lipa que apostando por el minimalismo, Dua Lipa optó por un vestido de tweed acompañado de su clásica melena negro azabache, Rita ora tanto su melena con ondas y puntas lacias muy al estilo y a dos clascadenas que caían de las puntas de sus uñas eran impactantes e-kong si hablamos de la presencia oriental en los Oscar de la moda, la modelo e-kong ha sido la primera en imponerse en la alfombra roja como una diosa Emma Chamberlain como cada año, Emma nos trae una nueva tendencia con sus sombras de ojos y en esta Met Gala 2023 no fue la excepción Emily Ratajkowski con su nuevo look Margot Robbie, la nueva Barbie impactó a los asistentes de la Met Gala 2023 luciendo un vestido negro de Chanel de un solo hombro, otros de los invitados fueron Carly, Klaus, Jessica, Chastain, Sidney, Sweeney, Salma, Hayek, Billie, Ailish, Jenna, Ortega, Kylie, Jenner, París, Hilton, todos ellos y muchos más con su presencia y estilo le dieron sentido al evento que espera superar lo que se obtuvo en 2022, donde el costo era mucho menor. Hace un año se alcanzó 17.400.000 dólares, un récord indiscutible. Las expectativas son mucho mayores y todo indica que se alcanzará lo propuesto.